18 de diciembre, Marta Londoño, epidemióloga, Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Hoy en el departamento se han identificado 1.869 personas infectadas que residen en 61 municipios y con una edad promedio de 41 años. Ellos son 1.503 en el Valle de Aburrá, 236 en Oriente, 66 en Suroeste, 29 en Occidente, en el Nordeste, 11 en Urabá, 11 en el Norte, 10 en Magdalena, medio 2 y en Bajo Cauca, 1. Para un total en el departamento de 238.632 personas infectadas, de las cuales tenemos recuperadas 226.320. Tenemos activos 7.358 personas. Del total de personas son 121.961 mujeres y 116.671 hombres. Tenemos hoy hospitalizados 722 personas y para un total del departamento de 713, de otros departamentos tenemos 9 personas hospitalizadas. En la unidad de cuidado intensivo tenemos 421 y en la habitación general 292. De los departamentos de Chocó, Boyacá, Caldas, Quindío, San Andrés, Islas y Santander, tenemos 9 personas hospitalizadas, 8 en la habitación general y 1 en la unidad de cuidado intensivo. De todos ellos tienen una condición grave, el 50%. Están en riesgo, están en una situación crítica y pueden fallecer. Para hoy el total de personas fallecidas son 34. Una edad promedio muy jóvenes, 66 años. Ellos son 14 de Medellín, Bello 3, La Ceja 2, Amagá, Caldas, Carmen de Viboral, Copacabana, El Vagre, Santuario, Envigado, Girardota, Guarne, Jardín, Peque, Río Negro, Santa Rosa de Osos, Yarumal y Venecia, un paciente fallecido en cada uno de estos municipios. Importante, nótese que ya las personas fallecidas están por todo el departamento. Ya no solamente son nuestros municipios del Valle de Aburrá. Evite los riesgos, cuídese por favor. Tenemos un total de 4.456 personas fallecidas. Familias que hoy lamentarán para la Navidad la ausencia de su ser querido. Empezamos un fin de semana. Cuídese por favor. Si no, su Navidad puede tener riesgos. Puede estar personas infectadas a su alrededor en su familia. Personas que pueden necesitar una cama hospitalaria. Personas que pueden fallecer. Por favor, estamos en pandemia. El virus no se ha ido. Está con nosotros. Y en tanto tengamos personas infectadas, tendremos riesgo para todos. Cuídese, utilice la mascarilla en todo momento. Lávese las manos con frecuencia. Mantenga el distanciamiento físico. No es el momento para socializar y para participar de actividades donde hay muchas personas fuera de su familia donde usted vive. Cuídese, ayúdenos a cuidarnos. Cuídese, ayúdenos a cuidar de su familia.